Por cierto, ya que hablamos de Guerrero, las tiendas de autoservicio en Acapulco comenzaron a reactivarse. En medio de alegría y de frustración, también la gente ha comenzado a comprar despensas básicas en los supermercados. Por el momento se permite el ingreso de grupos de 20 personas, lo que provoca aglomeraciones y largas filas en cuatro supermercados de Chedragui que ya se reabrieron. La operación de estos establecimientos está bajo la supervisión de elementos de seguridad. De igual forma, la vida nocturna en el puerto comenzó a reactivarse entre escombros y basura. Un par de centros nocturnos abrieron sus puertas con buena afluencia de personas. Los dueños de los establecimientos han dicho que deben ponerse a trabajar, ya que el sustento tanto de sus familias como de sus colaboradores depende de ello. Así que, bueno, pues también la vida nocturna está reabriendo en algunos lugares remotos de Acapulco. Y otro sector que preocupa... Un par de centros nocturnos abrieron sus